Siempre objetivos, siempre en el momento, siempre en la ruta hacia el futuro del país. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones. Gracias, querida Brenda. Bienvenidos a Ruta 2021. Yo soy Alejandro Sánchez y ya sí arrancamos con la información electoral. Mire, la Organización Civil Transparencia Mexicana identificó vacíos de información que limitan el acceso a datos sobre candidatas y candidatos y sin ella más de 90 millones de potenciales votantes no podrán emitir un voto informado. Por ello, se va a activar un grupo de trabajo para que propongan directrices y elementos para una nueva arquitectura de información electoral y así esté disponible en plataformas y formatos accesibles a la ciudadanía. Para que nos explique a detalle de este tema, saludo con gusto a Mariel Miranda. Ella es líder del Proyecto para la Observación Electoral 2021 de Transparencia Mexicana. Bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo está, Mariel? Hola, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Cuéntenos cómo es que han incumplido, cuántos candidatos de todos los que buscan llegar a un puesto de elección popular no han subido su información. Pues mira, me gustaría traer mejores noticias para los más de 90 millones de electores que vamos a tener en esta elección 2021, pero lo cierto es que nuestros candidatos y candidatas nos han quedado a deber ya bastante información. Por ejemplo, en la pieza mínima de información, esa que es súper necesaria, que uno no le podría pedir menos a las y los candidatos, que es su trayectoria curricular, apenas tenemos en el país 7,800 currículums vite. Es decir, de los 120,000 candidatos más o suplencias que tenemos hoy haciendo campaña en las calles, en TikTok, en Facebook, de esos solamente conocemos 7,800 trayectorias curriculares. ¿Esto en qué estados de la República es donde más mal se han portado? Pues mira, el 75% de esos currículums son de quienes compiten por una diputación federal, están dentro de la plataforma del INE y el resto pertenecen a uno de los siguientes 7 estados, que son Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y Quintana Roo. Me gustaría decirte que están en el mejor de los formatos, que son consultables de manera súper sencilla, pero incluso con estos que ya no publican todavía tenemos pues algunos pendientes para que las personas puedan acceder y comparar sobre todo. La importancia de que exista la información es que el electorado pueda comparar entre los diferentes candidatos y candidatas y tratar de tener un voto informado. Estamos ya muy acostumbrados a que nos digan que porque hay campañas y hay propaganda electoral, el votante está informado y lo cierto es que no es así. Uno se pregunta si esto ocurre ahorita, que están buscando el acceso al poder, no son transparentes, ¿qué nos esperamos los mexicanos una vez en caso de que ganen las candidaturas a la Cámara de Diputados? ¿Qué se espera uno? Exactamente, exactamente. En este momento, quien abre la información está de algún modo pues mostrando que tiene cierto compromiso con la agenda de transparencia, con la apertura hacia la ciudadanía. De todos modos, pues para bien o para mal, para los candidatos, una vez que lleguen al cargo en caso de ganar, de todos modos van a tener que abrirse hacia la ciudadanía. Recordemos que cuando toman el cargo de elección popular van a tener que presentar la declaración patrimonial y de intereses. Entonces, este es el momento de hacerlo de buena fe, es el momento de demostrar que tienen compromiso, que tienen liderazgo y que no solo les gusta bailar en TikTok, ya cuando lleguen al gobierno pues va a ser obligación y la ciudadanía los va a ver de cara completa. Sí, Mariel, y ni siquiera estamos hablando de la plataforma, de sus propuestas, ni de qué están ofreciendo en tal o cual tema, sino estamos hablando tan solo del currículum ni de qué han hecho en todo este tiempo. Efectivamente, estamos hablando de la pieza mínima de información, pero aquí te traigo otro dato y tenemos estados donde ni siquiera se puede conocer la lista completa de candidatos y candidatas que están compitiendo. Es decir, quien desee saber quiénes son las y los candidatos por los que podría votar no tienen esa información indispensable. Es el caso, por ejemplo, de Tabasco, donde no hay ni una sola lista publicada y pues en un caso similar tenemos a Baja California Sur y Nayarit, donde la única lista que publican es la de aquellos que están compitiendo por la gubernatura, pero pues recordemos que tenemos más de 20 mil cargos en disputa en esta elección 2021 y pues no puede ser que todavía tengamos a menos de un mes de la elección pues de estos faltantes de información para las personas. Mariel Miranda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Ruta 2021. Que tenga buen día. Muchísimas gracias a ustedes y buen día para todos los auditorios. Así es, señores. Pues ya quienes buscan un puesto de elección popular, dejen el TikTok un poquito más y ábranse a la sociedad de quien buscan y esperan que los vote el próximo 6 de junio y que los vote con B, con B de vaca. Vamos con más información. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que el ataque armado donde perdió la vida el abanderado de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, Abel Murrieta, fue planeado y directo, por lo que se van a seguir dos líneas de investigación, una como candidato y otra por su profesión como abogado. En otra información, el candidato de Morena por la alcaldía de León, Guanajuato, Ricardo Sheffield, vino a la Ciudad de México para declarar ante la Fiscalía especializada en delitos electorales por la compra de votos del gobierno de Guanajuato y el partido Acción Nacional. Sheffield rindió su declaración por más de dos horas, durante las cuales presentó pruebas y testimonios por escrito de personas que han recibido tarjetas de vales con un monto de 500 pesos cada una. Y esto ocurre luego de que en la mañanera el presidente López Obrador dijo que se tenía que investigar esa situación allá en el estado del Pajío de México. Y usuarios del transporte público en Puebla impidieron que Claudia Rivera Vivanco, como candidata a la alcaldía de esa ciudad por Morena, abordara una unidad en la cual pretendía dar un mensaje para obtener más simpatizantes. Pues ahí está el trato que se le da a diputados o candidatos a diputados y diputadas cuando no hacen bien su trabajo y no se abren precisamente a la opinión pública en sus propuestas y en lo que han hecho en los últimos meses. El Instituto Nacional Electoral dio a conocer que el proceso electoral del próximo 6 de junio, además de ser el más grande, es también el más incluyente, pues de más de 5.300 candidaturas para diversos cargos, el 1.9%, algo así como 100, se identificó como parte de la comunidad LGBT, de ellos casi 30% está en Movimiento Ciudadano, seguidos por redes sociales progresistas con el 16.5% y el Partido de la Revolución Democrática con el 13.5%. En otra información, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, de actuar de manera delictiva y cobarde al amenazar a morenistas a través de mensajes violentos cuando se han pronunciado de manera crítica con el gobierno de Michoacán. Junto al candidato a la gubernatura del Estado por Morena, Alfredo Ramírez Bedoya, presentó esta queja e incluso dio a conocer capturas de pantalla con los mensajes que recibieron por parte del mandatario y que aquí nos los vamos a ahorrar por su contenido altisonante. A unos días de cerrar la jornada electoral, no podemos negar que algunas campañas han logrado llamar la atención de muchos ciudadanos, aunque en ocasiones no han sido de la mejor manera. Estamos cada vez más cerca de la jornada electoral del 6 de junio, por lo que vale la pena recordar los inicios de campaña más virales a lo largo y ancho de las entidades que tendrán comicios. Yolanda Cantú, aspirante a la alcaldía de Monterrey, sacó los pasos prohibidos en un video de TikTok buscando el voto con ritmo. Salvador Cocío rescató gatos envenenados y lastimados en Zapopan. Alguien que fue criticado en redes sociales por robarse la estrategia de campaña del mismísimo Ricardo Anaya fue Pedro Kumamoto, quien inició con una caminata por las calles de Zapopan, donde saludó a usuarios del transporte público. Para que Zapopan pueda dar el siguiente paso. Imposible olvidar a Carlos Mayorga, el candidato del ataúd bajo el lema Si no cumplo, que me entierre en vivo. El aspirante a diputado federal en Ciudad Juárez sorprendió a los usuarios de redes sociales. Otro aspirante que comenzó con pasos de baile fue Fernando Garza, quien publicó en sus redes sociales un video en el que muestra su idea para conseguir el cargo en Guadalajara. Mayor seguridad para que no nos sigan poniendo un baile. Menudo trancazo se acomodó Juan José Frangy, cuando jugaba al fútbol. Lo suyo, lo suyo, no es el deporte. Por último, pero no menos importante, y con eso de que en la política se vale todo, imposible es olvidar aquella promesa de campaña en Reynosa, en la que Carlos Augusto González prometió llevar a Metálica si gana las elecciones. Si llegamos a la presidencia, vamos a traer a Metálica gratis a Reynosa. Sin duda, estas campañas nos han dejado mucho para el recuerdo. Heraldo Televisión Pues bueno, hasta aquí la información electoral. Esto fue Ruta 2021. Mi nombre es Alejandro Sánchez y mañana les seguiré informando porque hay mucho más de las elecciones más grandes y competidas de nuestro país. Le invito a que lea mi columna Contra las cuerdas en el Heraldo de México. Hasta mañana. Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones.